Mientras realizaba operaciones militares de estabilidad en el Batallón Infantería Nº 33, el soldado oriundo de Valledupar, Luis Guillermo Cuadrado Pupo, falleció por un disparo al parecer de manera accidental por parte de otro militar de su mismo rango en la vereda La Esperanza, en Tierra Alta, del Departamento de Córdoba. Este caso ocurrió el pasado 5 de septiembre en zona rural del municipio de Tierra Alta, Córdoba, en un accidente que apunta a un lamentable disparo accidental por parte de un compañero militar. Según el comunicado oficial de las autoridades, el soldado profesional Luis Guillermo Cuadrado Pupo perdió la vida en circunstancias que están bajo investigación y todo parece indicar que el disparo fatal provino del arma de dotación de otro uniformado. Asimismo, las autoridades competentes fueron notificadas de inmediato y en una comisión llegó al sitio e hizo el levantamiento del cuerpo, por lo que se dio inicio a una investigación exautiva que permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este trágico hecho. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo en el corrimiento guaymaral, jurisdicción de Valledupar. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010 porque Franja Fusia es más que taxi.